Ay, morenito de mi vida Como el monte espera el viento Para seguirle los pasos Así te esperan mis brazos Colmados de sentimiento Y aunque muera en el intento Voy a seguir esperando Y aunque muera en el intento Voy a seguir esperando Esperando por tu beso Va a volverte loco, mi amor Esperando por tus besos De agüita de coco Esperando por tus besos Va a volverte loco, ay, moren Esperando por tus besos De agüita de coco ¡Epa! ¡Epa! Te quiero y no sé por qué Aunque ya no estés de pienso Hasta le he rogado al viento Que me lleve donde estés Y que no muera mi fe Como muere en la montaña El sol que a la tierra abraza Hay un bello atardecer Y es que sueño con tener Tus besos de miel de caña Yo me muero por tener Tus besos de miel de caña Otra vez Esperando por tus besos Va a volverte loco, mi amor Esperando por tus besos De agüita de coco Esperando por tus besos Va a volverte el ajo y moreno Esperando por tus besos De agüita de coco Me fui a la orilla del río A conversar con la mañana Y la brisa me susurra al oído Que al igual que yo te extraña Hasta mi tierra te extraña Es que mi tierra te llora Y se oye triste el canto del gallo En la madrugada Hasta mi tierra te extraña Es que mi tierra te llora Como la flor al rocío Como el oriente a la aurora Hasta mi tierra te extraña Es que mi tierra te llora Ay, vuelve a mi ranchito Para darte cariñito Para darte cariñito Que te parece cholito Ay, hombre Y hasta mi tierra te extraña Es que mi tierra te llora Hasta mi tierra te extraña Es que mi tierra te llora Mi tierra te llora La canción que nos trae esta noche Margarita Enríquez Representando a Panamá Además con su traje típico Sí, qué lindo La pollera